¡Suscríbete al canal! Ya os lo explico, he tenido problemas con el operador de internet y bueno, pues al final he tenido que hacer un cambio un poco a lo brusco y me ha llevado más días de lo que yo pensaba. Pero bueno, he podido seguir grabando, de hecho esto lo estoy grabando todavía sin tener internet, unos días después de haber publicado el capítulo 8 que fue en el que nos quedamos. Yo voy a seguir grabando esto, ¿vale? Seguiré grabando y así pues cuando ya retome la conexión y tenga internet empezar a publicar porque mi objetivo es completar el juego, las cuatro campañas antes del lanzamiento de Days Gone que lo quiero traer al canal de novedad de estrena. Bueno, desde aquí mandar un saludo a un suscriptor que me dijo en el vídeo anterior en los comentarios que se me había pasado una planta verde. Como sabéis en el capítulo 8 nos despedimos en este punto, no me había hecho un punto de control el juego y al cargar partida he tenido que volver un poquito más para atrás. Vamos, el juego me ha situado un poquito más para atrás. Esta vez, como veis, tengo 11, 11, he cogido la hierba verde y he podido mezclarla con una de las rojas y ya tengo 11 curas, ahí ya no hace nada más. Venga, vamos a seguir que ya, como ya digo, mucho, mucho no nos queda para completar. Mira, otra hierba roja, estándar, 800.000 hierbas rojas. Venga, opción, apunta pala. Vale, hierba verde. Vale, claro, la historia es que ahora no me deja combinarla. A ver, tengo que descartar algo. Pues una de estas. Vale, ahora cojo la verde y la comido. Perfecto. Bueno, lo voy a meter ya. Eso es. Vamos a pegar el disparo en medio de yo, lo he visto ahí. Perfecto. Y no sé si por aquí había algo más. Parece ser que no, que ya lo hemos cogido todo. A ver cómo vamos de munición. Bueno, 117 pistolas. 10 de escopeta, 7 de francotirador, el fusil de asalto 26 y 8 de la Lighting Hawk, que ya sabéis que es la mano. Pistola típica de la saga. Venga, entremos. Algo no marcha bien. Y otra vez. ¡A ver! ¡A ver! ¡Pistola típica de la sangre! ¡A ver! ¡Qué es! ¡A ver! ¡No te huesca! ¡Has superizado la sangre! ¡Es bastardo para hacer el virus más fuerte! Espero que tengas amigos en el otro barrio. Aquí nadie te echará de menos. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos? La mutación de Simmons. A variar, ¿no? Vamos a aprovechar a ver si puedo... Pocas cositas prácticas. Ya lo veis. Una especie de Rex. Bueno, sí es. Vale, veo uno. Barriles. Reclosidos. Que veo que le gustan mucho. ¿Me ha gustado Simmons? Vamos. Toma, pataditas. Voy a escribillar a tiros. Anda, mira. Vete para acá. Vamos a formar otra vez. Ya sabemos que los barriles esos explosivos son para nuestro amigo. La Virgen. La Virgen. Venga, vamos a ver si se acerque. A ver, a ver, a ver. Ahí. No. No. No le ha hecho tanta pupa esta vez. Bueno, parece que está entretenido allí. Vamos a comenzar para coger cosas. Atención, por ejemplo. Una hierba verde. Veo que habla. Veo que habla también le está poniendo atona. Veo que habla también le está poniendo atona. ¡Vale! 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 Ha durado poco el coche, eh. Ha durado poco el coche. Vamos a ver. ¿Había más barriles por ahí? Sí. Ahí. Ese. Es imposible. Vamos. Mira, ahora. Ahora. Venga, a correr. Eso es. A ver, que por aquí. No. Me dice que nada hay. No. Tampoco mierda. Venga. Vamos a cogerla de momento. Vamos a buscar con la pistola. Estas. Un barril explosivo para los amigos. Voy a aprovechar también para coger las cosas que hay por el escenario. Un ruido. Un ruido. Un ruido. Un ruido. Un ruido. Para acá. Sin vergüenza. Así no voy a hacer nada Tengo que atraerle para que venga hasta el barril Vale, vale, ahí la batimos viajando Ahí, ahí Espera, te hago un punto en nuestro antotirador desde lejos Sí, apunto bien Cuidado Es que yo creo que ya no quedan barriles exclusivos, ¿no? Mira, hierro barroja, no puedo coger nada Ah, mira, aquí hay un barril exclusivo Buen rayazo, que me han metido ahí Se ha comido el barril, no, no se lo ha comido Ahora sí Venga, por ahí Vamos, vamos No, aquí está no, no Pero ahí hay otro barril rojo Vamos a hacer que se acerque Dice que el munición es propietario Hay que ir con una pinita, ¿eh? Con la tontería Que yo creo que otro barril más cercano no hay Ahí lo vamos, ahora Muchos pollitazos Pero parece que no lo hace nada, ¿eh? Los pollitazos A ver, con la escopeta de tan lejos Bueno, el último disparo que me quedaba A ver, es que no quiero sacar la Lighting Hawk Vamos a salir con el rifle este No, no, no ¿Se dirige al azul, eh? Espero que el ascensor todavía funcione. ¿Qué pasa? Nada. En marcha. Es algo más que una amiga, ¿verdad? ¿Sientes algo por ella? Vale. Genial. Nos hemos quedado aquí colgados, venga, sube tú subiendo todo el rato, eso es. Venga, dale. Adiós Ascensor. Increíble, eh. Tiene más vida con un gato el Simmons, la madre que le parió. Vamos a ver si le podemos echar una mano a Ida. Sí, no tengo unice. No tengo unice en nuestro copiador, o sea que, a ver si por aquí sueltan algo. Escopeta, copiador, nada. Sigamos con esto. Lo que hay. Creo que ahí le he demordado, eh. Tío, le estoy dando, eh. ¿Viene algún zombie igual como por ahí? Nada, no. Vamos a ver a Elena, que tiene munición del francotirador, que no es mi caso. Aguanta, aguanta. Venga, a subir para arriba. Date prisa. Búscalo más seguro, sí señor. Qué mujer, Elena, eh. Como trepa, la virgen. Bueno, y ahora viene este también. Está muy locos. Venga, 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 venga. Atentos a los botones. Vale. Vaya, vaya, vaya. Vale. puedes acabar así vamos a darte algo serio es una munición no? cargad bueno, vamos a usar analíticos como yo mande cuidado una galleta, si señor venga, venga, venga un montón de munición de pistola que pasa que me está diciendo que llevo... no sé que no me da tiempo tío vamos a movernos porque tengo un inventario me caí, no me está dejando coger nada a ver, este con la roja, hay una roja en el inventario no me ha dejado todo, pero ahora por lo menos tengo munición para... ahora es otra cosa, que ya tengo munición chate un poquito más para acá, ahí vamos a cambiar al fusil en otro lado vamos a cambiar al fusil en otro lado No siempre se consigue lo que se quiera, Simons. ¡No! ¡No! Digamos que este es el fin. Y por eso lo hemos superado, Simons. ¿Qué eres? ¿Por qué nos ayudas? Me gustaría quedarme, pero tengo que irme. Te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea. Ya nos veremos, Leon. ¡Ada! ¿A qué estás esperando? Ve tras ella. No, no nos separaremos. Ese es nuestro billete de salida. Sí, llegamos. No se rinde nunca, ¿verdad? Hasta aquí hemos llegado. Por fin vas a recibir tu merecido, Simons. Bueno, vamos a movernos. Vale. Eso es. ¿Tengo para aquí granada? Sí. Vale. Venga. Levanta. Cositas interesantes. A ver si está bien. Que nos espera un enfrentamiento chunguillo ahora. ¿Qué tengo por aquí? ¿Por qué no me dejas meterlas en la recámara? ¿Dónde va? A ver ahora. Ahora sí, va. Estaba metadito. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Ha hecho una especie de efecto rebote. ¡Hala! Espera, espera, espera. Vente por acá. Eso es. Voy a coger esa munición. Eso es. Acaba con este zombie. ¿Por qué? Voy a hacer una munición. Pero toco la mando. Nunca he gastado mucho antes. Se acabó el petadísimo. ¿Qué tengo aquí que me estás robando tanto? Ah, pues por ejemplo la granada esta. No, no, no. esta lo que voy a hacer es gastarla vamos a ponerla cuidado voy a dejarlo un poco eso es ahora ya puedo coger munición voy a hacer taparla muy bien vale vamos a meterle a ver que tengo por aquí cuidado que vienen zombies por la escopeta tengo mucha munición tranquilo tranquilo patas sin vergüenza ahora vamos a ver aquí hay cositas también munición para la otra vale para el no se ha ido no no se ha ido está por ahí ronando también cierto a ver mira venga viene munición para el rifle muy bien por aquí corre no te atajes hay que dejar a ese helicóptero y cuanto antes mejor venga el helicóptero hay enemigos por aquí para que esté tranquila la cosa no munición para el mando sí señor donde está mando un cargado pistola cargada todo cargado no mira rifle cargado vale vamos a ir con este con el fusil de asalto venga abrimos eso munición para el mando que no falte por aquí sube no arriba no no león estoy bien pero sácame de aquí vale a ver qué demonios en la boca me gusta jugar duro vale lo que estás haciendo funciona eso es pero me necesitaría mejor eh eso eso pues banco tirador para estas cosas a ver de todo ya ves medio ay no te lo tiro cuidado venga lena que ocurre no te estoy viendo a ver no te estoy viendo no te estoy viendo aguantas con mera vale sin munición genial vamos a sacar las dos pistolitas ya que vamos a dar un resultado ya que tenemos munición a las piernas a ver que tengo para tirarle estos guarros mira esto por ejemplo eso es ya está creo que lo tengo todo cogido a la puerta a ver ya tienen enfrentamiento final mucha gentuza veo por aquí a ver tenemos que aplastar a ese capullo venga vamos tranquilos, aquí no sale muy grande pero vamos a coger primero con las cositas ya tenemos tiempo de descargar la punición por sobre él es un punto de habilidad que no vienen muy bien vamos a movernos, a movernos a ver a ver ahora vamos a enchufarle con el fragotirador venga esos son sus puntos de habilidad las patas lo veis tiene una especie de bola de color anaranjado eso es sus piernas no sus patas lo vemos bien me queda sin munición genial recarga mira aquí cuando se concentra mucho los zombies lo mejor es eso es que se que me toque ahora ahora carga me queda sin munición tonto mano mujer tío eso bien, un disparo a ver a ver que vas a hacer coger eso ¿no? se lo clava el contenedor para recuperarse ¿sabes? lo que no sabe es que es un pararrayos y los pararrayos atraen los rayos así que venga evitamos la pararrayos cierto absorbe eso se llevará un calabrazo está pillando con la magnum pero bien aguanta aguanta bueno ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? espérate esto se lo tengo que poner aquí cerquita con lo que veo vamos a acercárselo vamos a acercárselo es muy tonto es muy tonto no lo coge vamos a ponerlo aquí eso se quema todo el mundo se quema todo el mundo bien, 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 bien otra descarga otra descarga cogemos otra vez el pararrayos a ver ¿qué quieres ser un picho moruno? tú por ejemplo lo estás pidiendo a gritos ¿a que sí? eso es eso es vamos a darle un poquito de caña como le caen las patas y va la mando ay señor estoy dejando es un desastre hijo ahí va esto se me hueza a ver a ver ¿quién ha sido golfer? ¿quién ha sido golfer? a ver los tres chulos estos a ver a ver venga vamos grande Elena grande ve al helicóptero el suelo no es estable por aquí vale venga el helicóptero por arriba ¿no? vamos Elena lejos a ver que no es el helicóptero bueno va siendo hora ya de que te jubilemos ¡Suscríbete! 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 Ya esto no vale para nada, ¿no? ¡No tengo munición! ¡Y tengo también zoom! Vale, bueno, vamos con la pistola Por ahí Subir al helicóptero Leon, esto es Pruebas que demuestran que Simmons es culpable Y eso demostrará tu inocencia Nuestra inocencia No la quiero Elena Buenas noticias, Leon Ya sabemos cómo combatir el virus Recibido, vamos de camino Hasta ahora, en marcha Subir al helicóptero Bueno amigos, pues campaña De Leon, ventilada Hemos terminado la primera de las cuatro campañas Bueno, en realidad He dicho la primera de las cuatro campañas Pero son cuatro campañas Y el orden, ya lo iréis descubriendo Está alterado en las campañas Me refiero con lo del tema del orden En realidad el orden del juego Tendríamos que jugar capítulos seleccionados De cada campaña De los cuatro personajes Protagonistas Para seguir el orden de la historia Yo me voy a limitar a jugarla por personaje Vale, entonces Hemos completado la campaña de Leon Vamos a seguir con la de Chris Redfield Vale, después iríamos con la de Jake Y por último Dejaremos la de Eva Sobre esta campaña de Leon Bueno, mucha acción Sobre todo en el tramo final del juego Ya de por sí Resident Evil 6 Es un juego mucho más a poco de la acción Que incluso yo diría que Resident Evil 4 y 5 Pero bueno, es un juego divertido Como ya lo comenté al principio de la serie A mí me parece que está bastante bien Y aunque yo personalmente me gusta más La vertiente de Resident Evil antigua Que vimos en el primer remake O incluso en este último Resident Evil 2 remake No hago malos ojos A este otro tipo de versión de Resident Evil Bueno, nada más Un final que queda ahí Hemos acabado con el puñetero Simmons Que parecía que no se moría nunca Y bueno Leon y Eida Esto es el cuento de nunca acabar El cuento de nunca acabar Por mi parte nada más Aquí despido el capítulo Hay una escena ahora Después de los créditos Os dejaré con ella Y el próximo día Ya sabéis Empezamos la campaña de Chris No os vayáis Todavía queda mucho Resident Evil 6 Cuidaos amigos Es hora de asumir mi responsabilidad Gracias Gracias Lista Lista ¿Qué? ¿Qué? Pero yo colaboré en el ataque La comisión ha revisado las pruebas Y cree injusto responsabilizarte del crimen de Simmons Parece que tampoco van a hacer públicas sus conclusiones Pero... El presidente haría lo mismo Muy bien ¿Nos unimos al equipo? Leon ¿Para cuándo vuelvas a verla? Mujeres ¿Qué? 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 ¿No? Gracias por ver el video.